Hola, soy Patti García, actriz y directora de teatro. Trabajo para la Unifrance hace más de 13 años. Soy la directora del taller de teatro Unifrance La Paz y Unifrance El Alto. Con nuestro trabajo llegamos a otros espacios universitarios, llevando nuestras obras teatrales a festivales interuniversitarios y también las presentamos en espacios culturales de nuestras ciudades. Este año, gracias a mi trayectoria como actriz de más de 23 años, es que fui seleccionada por la Asociación de Cineastas de Bolivia para representar al país en los Premios Platino. Los Premios Platino son el premio al cine latinoamericano más grande que existe. Es a nivel de los Oscars y premia sobre todo audiovisual, cine y televisión. Este premio este año se dio en la ciudad de Madrid y contaba con personalidades de la talla de directores como Amenábar, Almodóvar, actores como Ricardo Darín, toda gente de mucho prestigio y de mucho tiempo de trabajo en el cine internacional. Así que tuve la suerte de poder ser la representante y también de coincidir con ellos en muchos eventos y conferencias donde hemos podido intercambiar sobre cuáles son las experiencias de trabajo en el ámbito del cine en nuestros países latinoamericanos. Gracias a esta experiencia salí en directo en TNT, fui vista por miles de personas, lo cual fue una gran plataforma para mí a nivel internacional, pero sobre todo el orgullo de llevar la bandera boliviana. Me presentaron como la actriz boliviana que venía a entregar el premio de dirección de arte, que este año lo ganó, el mismo que ganó el premio Oscar por el laberinto del fauno, con lo cual una experiencia así abre las puertas a mi trayectoria, a mi carrera profesional y también a la imagen de Bolivia. Fue mucha responsabilidad llevar en mí la imagen de Bolivia, del cine boliviano por este año. Y esto también me ha abierto ciertas puertas a mi regreso. Nada más llegar he sido convocada para la película de Rodrigo Bellot, para tener un personaje secundario en esta película que se filma entre Nueva York y Santa Cruz, que se llama Tú me manques. Y también ya he tenido ciertos contactos con directores del exterior que he tenido la oportunidad de conocer allá, que me han pedido, me han solicitado mi información como actriz, mi reel, etc. Así que son evidentemente oportunidades que se dan una sola vez en la vida, pero que uno puede tomarlas y a través de ellas continuar creciendo en su profesión. Mi consejo para las nuevas generaciones es que sean trabajadores, perseverantes, consecuentes, porque todo eso les va a ser retribuidos. Que en sus manos está el cambio de este país. Está el poder llegar afuera, internacionalizarse, para crecer y hacer que nuestra Bolivia esté al nivel de todos los otros países grandes del mundo. Está en que sus sueños puedan ser cumplidos y al mismo tiempo hacer cumplir los sueños de los demás. Está en ustedes tomar las oportunidades que les lleguen y transformarlas, hacerlas crecer y volverlas un orgullo, no solo para ustedes, sino para los suyos. Y qué más que para nuestro país. Así que en ustedes confiamos. Tienen todo en sus manos.